Cuando lo viste por primera vez, tenía tus mismos ojos. Al verlo crecer, lo viste sonreír. Y esa sonrisa era igualita a la tuya. Ya más grande tuvo que tomar decisiones, y lo hizo igual que tú, con actitud. Y ahora que es más grande, muestra con orgullo esa herencia que le dejaste. En un día tan especial como hoy, queremos decirte que estamos orgullosos de que tú seas nuestro papá. ¡Feliz día a todos los papás de Chile! Que inspiran, enseñan y guían a las nuevas generaciones. Banco de Chile. El Banco de los Papás de Chile.